¡Suscríbete! 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 Dale ya Al entercillo Le damos, a ver Red encode, perfecto El otro no sé, yo creo que son 600 puntos También, ¿vale? Pero como le he dado Dos veces o tres, yo no sé qué es lo que ha pasado Bueno, y hay otros tres Codiguitos, ¿vale? Que os los dejo Aquí arriba, en la parte Derecha de vuestra pantalla, para que Les cliquéis, que os van a dar tres códigos Uno mil puntos, otro trescientos Y otro quinientos, así que nada gente Espero que os hayan valido los códigos Yo sigo andando así Que no sé qué me pasa, qué me pasa, tío, qué me pasa Y nada chicos, os quiero muchísimo Nos vemos en los directitos, y un saludito enorme Que tengáis un super Día, adiós, adiós